¡Ay, qué padres sus collares, eh! Mire, ya le tengo las letras, porque ya tengo pedidos. ¿Me haces o no? ¿Que diga qué? Quiero que diga B, una B, dos Bs. No te explico. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¡El cumpleañero! Esposo de Galilea Montijo responde a quienes aseguran que le puso el cuerno a la conductora. Luego de que un medio de circulación mexicana aseveraba que la presentadora del matutino hoy se encontraba devastada, no solo por una infidelidad, sino también porque aparentemente el empresario tendría un hijo también. Dichas declaraciones las habría hecho el periodista Jorge Carvajal, mismas a las que respondió el esposo de Montijo a través del siguiente comunicado. Comunicado. Me dirijo a ustedes para fijar una postura acerca de una burda estrategia de noticias falsas que inició por grupos de WhatsApp en Atizapán de Zaragoza y que el día de hoy retoman un par de comunicadores en un programa de YouTube, así como un portal de internet. Es absolutamente falso lo que ahí se dice de mi persona. Sus dichos son muy delicados al atentar en contra de mi familia sin prueba o sustento. Quienes me conocen saben que mis días transcurren entre la familia y el trabajo, siendo la primera mi más alta prioridad. Por ello, niego categóricamente los infundios sobre mi persona. Nuestro círculo cercano es testigo del amor, entrega y compromiso que tengo para con mi familia y trabajo. Es muy triste leer y escuchar con la ligereza que se hacen declaraciones tan absurdas como decir que tengo un hijo fuera del matrimonio o que llevo tiempo engañando a mi esposa. ¿Qué pruebas tienen? ¿De dónde se origina tal mentira? ¿Por qué difundirla? ¿Qué ganan con dañar mi honra? Por lo que a mí respecta, entiendo que la maldad, la cobardía y la intriga son parte de la condición humana. Lo que no comprendo es que ganan con acusaciones infundadas, que pretenden dañarme y de paso lastimar a mi familia. En estos tiempos en los que debería de salir lo mejor de cada uno de nosotros, lamentablemente hay quienes sacan a flote lo más ruin y deplorable de la naturaleza humana. Mi vida es transparente y completamente dedicada a mi esposa y mis tres hijos, quienes son mi motor de vida y a los que veo a los ojos diciéndoles que es mil veces mejor sufrir una injusticia que cometerla. Fernando Reina Iglesias Galilea Montijo fue de las primeras en responder a la publicación respaldando de esta manera a su esposo, y lo hizo con un mensaje breve pero fiel a su relación, yo te amo. Tanto Galilea como Fernando han demostrado que su amor y compromiso con el otro es más fuerte, ya que también afrontaron el intento de extorsión con presuntas fotos íntimas que vivieron hace unos meses. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.